Que el gobierno de México aclare sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fue la demanda de miembros de Forfunic quienes aprovecharon la llegada de altos funcionarios mexicanos a Nicaragua para realizar una protesta en la embajada mexicana. Nosotros lo que decimos es que digan dónde están los 43 y que no queremos encubridores porque todos somos Ayotzinapa. Toda Latinoamérica exige justicia, todo el mundo dice que lo que queremos es que los regresen vivos. Hoy se celebra el Día Normalista en Latinoamérica y como el Día es normalista y nadie se ha protestado, ninguna organización se ha protestado en el caso, todos andan en cuestiones políticas. No queremos que ingrese los que están encargados en el asunto de los 43 estudiantes que desaparecieron, la autoridad de México y que no dan ni una información ni justicia a los familiares. Aprovecharon para exigirle al gobierno de Ortega que así como ha bloqueado la entrada de otras personalidades al país, se les impida a estos funcionarios mexicanos el ingreso a Nicaragua. Exigimos al gobierno de Nicaragua, le pedimos al gobierno de Nicaragua que no deje entrar a estos violadores de derechos humanos, queremos que no entren al país, por eso le estamos exigiendo de manera pública a través de los medios de comunicación al presidente de la República, Ortega, que no deje entrar a esta delegación. Para Noticias LPTV, Carla Romero.